Cuéntame 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 ¿Por qué la vi llorar? Limpié sus lágrimas Me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas Su amor se demora Ella no volverá Cuéntame ¿Por qué la vi llorar? Limpié sus lágrimas Me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas Su amor se demora